El sur del país, donde hay llano que no hay montaña, el ganado y el hombre del campo. Si la palma fuera firme, no la picará el gusano, no la bambolear el viento, no la secará el verano. A mí me pueden llamar como relámpago de gallo, si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy como la linterna que llevará los por dentro, y sé cuándo ladra el perro, y sé cuándo canta el gallo. Y sé cuándo están dormidas las muchachas de mi barrio. Ay, vuela, vuela pajarillo, vuela si quieres volar, yo te recorté en la sala para verte caminar. Y me dijiste que era firme, como la palma del llano, si la palma fuera firme, no la picará el gusano, no la bambolear el viento, no la secará el verano. A mí me pueden llamar como relámpago de gallo, si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy como la linterna que llevará los por dentro, y sé cuándo ladra el perro, y sé cuándo canta el gallo, y sé cuándo están dormidas las muchachas de mi barrio.